La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todos aquellos hermanos que nos ven y nos escuchan a través de este medio de comunicación de Radio Natividad y a través del canal de YouTube. Una vez más, el Señor nos permite escuchar su Palabra. Hoy, 12 de septiembre, nosotros contemplamos el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, versículo del 12 al 19. En este Evangelio, hoy nosotros contemplamos un movimiento. A ver, ¿cuál es ese movimiento? Jesús se traslada, sube al monte y luego de que sube al monte, baja de él y hay algunas acciones que se desarrollan en aquel episodio. Cuando Jesús sube al monte, sube al monte para orar, para encontrarse con el Padre. Esta subida al monte, ¿a qué se nos parece? A ver, esta subida se nos parece también cuando Moisés sube al monte y posteriormente baja y se encuentra con el pueblo a los cuales les da aquellas tablas de la ley, les comunica al pueblo de Dios la ley que Dios les ofrece. Entonces, Jesús al subir, sube con sus discípulos y luego hace una nueva promesa. Jesús baja para ser siempre actual, una vez más, la Palabra de Dios. ¿Con quién? Con esos 12 discípulos. Así que se renueva una vez más esta oportunidad, este mensaje de Dios. En aquel momento fue con las tablas de la ley. Hoy, Jesús, después de orar, después de elegir, ahora baja y al elegir a estos hombres, cumple una vez más su promesa y la Palabra de Dios se actualiza, la Palabra del Señor se actualiza para cada uno de nosotros. Jesús, después de orar en lo alto, ora en el monte, sabemos nosotros que estaba en un momento de oscuridad, un momento de noche. Muchos de nosotros necesitamos ese espacio, necesitamos apartarnos para podernos encontrar con el Señor, para poder hablar con el Señor, de entrar a ese monte. Ese monte puede indicar para nosotros un poco de soledad. Y también la noche, que se puede parecer a nuestra noche, aquellas dificultades, aquellas situaciones difíciles. Cuando tengamos problemas, cuando nos sintamos un poco aturdidos, por tanto, pues apartémonos, alejémonos. Y en medio de esa noche, por la cual nosotros estamos pasando, ser capaces de confiar más en el Señor. Así que, el Señor elige a doce. Al parecer eran muy pocos, ¿sí? Sin embargo, a través de esos doce, hace su obra. Y es una obra impresionante. Para muchos, podría pensar como que, ¿cómo va a gobernar el Señor la humanidad entera solamente al haber elegido a doce personas? Sin embargo, lo pequeño en la sociedad, en el mundo, en nuestra vida, no se impone. Lo pequeño, al contrario, se gana. Lo pequeño va tomando espacio poco a poco. Y no quiere arrebatarle a ningún ser humano sus sueños, sus planes, sus proyectos. Sino que se va metiendo allí. Y sabemos nosotros que es un mensaje bueno, positivo. Pues automáticamente lo asumimos. Así que, Dios, yo estoy seguro que mil veces sube al monte y quiere mostrarnos a nosotros la señal. A ver, al parecer en su casa usted es el único, o posiblemente cuenta con un aliado, a través del cual usted evangeliza, lleva el mensaje, conoce la palabra, asiste a la Eucaristía. Dirá usted, pero es que es muy poco. Yo solo en mi casa, no soy la golondrina, no hace veranos, como decimos coloquialmente. Sin embargo, por allí podemos nosotros comenzar. Esta iglesia comenzó con doce, con doce. Y ahora mire cuántos somos. Está usted, estoy yo. Hay un mundo de personas que quieren entregar su vida por la causa del reino de los cielos. Así que luchemos. Vamos a esforzarnos para que el Señor haga su obra en nosotros. En nuestra poquedad también. En nuestras debilidades. A veces cuando nosotros creemos que no somos lo suficientemente capaces, el Señor tiene un plan para tu vida. Así que vamos a esforzarnos. Hoy les regalo una vez más de parte de Dios la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios le bendiga.